hola a todos que tal estan estamos en un nuevo gameplay de call of duty mobile esta vez vamos a probar el AK117 que se encuentra en la tienda ya lo he ido probando ya y va muy bien para los que recién estaba empezando cuesta 3000 puntos pero no son puntos de paga sino son los puntos de aquí estos que se consiguen jugando o sino realizando las misiones de aquí la de aquí encendamos el mundo aquí como pueden ver he canjeado ya los puntos y me acaban de dar una caja porque he matado ya 200 enemigos vamos a recogerla y vamos a probar esta arma en el multijugador a ver cómo nos va vamos a jugar una partida de dominio ahora a ver qué tal nos va estoy jugando en emulador y ya se ha comprobado que la gente de móvil no juega con emulador así que no hay una desventaja para los que juegan en móvil juegan en emulador porque me recuerda a los call of duty como el black ops 2 o el mobile warfare que yo los juego en computadora así que por eso juego en computadora me siento más cómodo siento como si estuviera en 2003 o 2014 jugando a ver qué tal nos va con esta nueva arma a ver si nos sacamos una nuclear aunque no lo creo que es muy complicado ahí está soy nivel 56 y en igualada soy veterano veterano 1 standoff este mapa es un mapa de black ops 2 bueno para que vean un poco mis clases llevo una msmc también de black ops 2 como estas y este es el sniper que llevo pero hoy vamos a probar el ak 117 vamos a ver a mí siempre me gusta me gusta flanquear por estos en mapas de dominio por aquí nos están tomando b y los flanqueo y así este es como consigo uy me quedé sin munición vamos a escondernos para recargar uy lo matamos muy bien ay quería agarrar los puntos pero bueno nos están capturando a vamos a tirar una granada para allá esta arma no se está yendo bien por el momento pero me gustaría que tuviera un poco más de rango hay que malos hoy uff 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 vamos a tirar el uab carajo uy muy buena 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 de rachas tenemos el uab el helicóptero y el v tol de black ops 2 no tenemos munición vamos a recoger estas mochilitas recargamos matamos a este ahhh nos tiraron un uab de respuesta puedo tirar el helicóptero aunque tenga un uab de respuesta si nos están capturando b perdimos b rayos escucho gente van a salir de aquí espero que se tiren un uab saltamos a ese sacamos despiadado vamos por la nuclear a ver si podemos tenemos el v tol ya buena la primera parte recuerden en black ops 2 era llegabas a 100 y era la primera parte aquí es la mitad solo son 50 pero vamos a tratar de flanquer otra vez por aquí bien matamos a ese inexorable llevamos 15 sin morir vamos vamos escucho pasos vamos a tirar el uab bueno ahora ellos nos quieren flanquear vamos a flanquearlos a ellos antes de que lo hagan no lo saque justo y sacamos la guadaña los tengo atrás nooo rayos a poco de sacarme el el la nuclear demonios vamos a escondernos aquí y vamos a tirar el v tol este por el momento creo que es la racha más alta me va a matar ahí y creo que si es la la racha más alta aquí están todos vamos a tirar los cohetes que no se muere que no se muere otra vez ah que paso ah ya se acabó la partida a ver cuánto hemos hemos conseguido uy está bajado con granada a ver ah pues me salvó la vida porque yo estaba por ahí Peter Languila se llama Languilla a ver vamos a ver cómo nos fue en esta partida hay puntos dobles así que recomiendo jugar los fines de semana cuando pongan puntos dobles 2880 puntos está bien está bien a ver cuántas bajas nos hicimos 31 bajas muy bien ah si quieren ver este las medallas que consiguieron vayan ahí a la parte superior izquierda y le dan a más ahí sale implacable que son 20 sin morir inexorable 15 turbo baja 5 así de rápidos y muy bien muy bien esta partida espero que les haya gustado probando el arma que está en la tienda cuesta 3000 points así que no está tan cara y nada nos vemos a la próxima un saludo que está en la tienda